En los controles DJ Javi El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Con pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burles no me enojo Solo sé que de ti me enamoré Como siento las horas cuando estoy contigo Me encanta porque todo lo ves positivo Amo tus lunares y tus cicatrices Dime en este tiempo Dime en este tiempo donde te metiste Que no te podía encontrar No sé si fue Dios o tal vez fue el destino Lo único que sé vamos por buen camino Estaré contigo por todas las vidas Recordar quién eres por si un día lo olvidas Porque haría eso de más Y si no existieras yo te inventaría Mismo corazón y la misma sonrisa Eres mi razón, mi paz, mi sol, mi trigo Simplemente gracias por estar conmigo Aquí está en mis brazos Siéntete segura Que para tus miedos yo tengo la cura Eres lo que tanto a Dios yo le pedía No voy a defraudarte solo en mi confía Y si miras para el cielo y no hay estrellas No me culpes Pues te las merecías En un recién contaré de nuestra historia De mis besos que ahora sueñan con tu boca Me pedía que llegaste Una sonrisa regalaste Y a mis ojos y a mis sueños conquistarte En resulte diré que eres la niña Que enamora a mi tiempo y a mis días Que desde que me diste de tu alma Le sonrío a la vida porque tú eres mi alegría En tu boca encontré yo mis sueños En tus labios el beso perfecto En tu cuerpo encontré yo mi destino En tus ojos esas noches que ya no te habían sentido En tu boca encontré lo que quiero En tus manos pasión y deseo En resumen te diré que eres mi todo Mi cielo, mi fortuna, bendición y mi tesoro Se lo está olvidando Lo que hacía para enamorarme Ya no se emociona con las fechas importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Y aparezco y desaparece De mi vista No ser el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le hago falta Que no tiene ganas de seguir Que está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le hago falta Hacer todo bien me salió mal Si está deseando terminarlo no es Tú eres tu sueño realidad Si no le hago falta Estar aquí está de mal Tanta perfección No se puede negar Yo sé que les da envidia Cuando nos miran pasar Eres para mí Y para nadie más Ya le he decidido Que este es mi lugar Yo me la encontré Así sin querer Su amor fue mi sorpresa Sabieran que bonito es Un beso para mí No tiene explicación Se lo dice aquel Que no creí en el amor De tu amor me embriague De ti me enamoré Que está aquí a tu lado Un día lo soñé Y soy el más feliz Adoro tu reír No hay nada en este mundo Que se hace meje a ti Y es que no te imaginas Todo, todo lo que siento Si por fuera se me nota Imagínate por dentro Gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.